¿Qué implica la renovación de contrato de John Hader Durán con el Aston Villa hasta el año 2030? El delantero de la selección Colombia es la joya de su equipo, pretendido además por varios clubes de Europa y este lunes se conoció que extendió su vínculo hasta el 2030 con el cuadro de Birmingham. Según dijo el mes pasado Monchi, el director deportivo del Aston Villa, en el mercado anterior cerca de 40 clubes estuvieron interesados en el colombiano de 20 años, pero el Aston Villa dijo que no a todos. Ya tenía contrato hasta el 2028 y le dieron la camiseta número 9. Además le prometieron tener más minutos en cancha, pero este arranque de temporada de John Hader ha superado todas las expectativas. Durán, que en este comienzo lleva 6 goles en 10 partidos, entrando casi siempre desde el banco, ya quedó en la historia del equipo de Birmingham tras su gol al Bayern Múnich en UEFA Champions League. Ahora Durán, que había tenido la intención de salir del equipo en el mercado anterior, extendió dos años más su vínculo contractual, pero ¿esto significa que va a estar sí o sí hasta el 2030 en el Aston Villa? No necesariamente. Lo que el Aston Villa hace es curarse en salud y asegurar ganancia ante cualquier escenario futuro con John Hader. Si mañana, o dentro de dos meses, o dentro de dos años, otro equipo quiere a Durán antes del 2030, hay dos cosas que podrían suceder. La primera es que entren a negociar directamente con el Aston para comprar el pase de Durán. La segunda es que el equipo interesado en John Hader logre convencerlo de rescindir su contrato con el Aston y asuma el pago de la compensación respectiva o la cláusula de rescisión para el Aston Villa por no terminar ese contrato. Entre más amplio sea el término de ese contrato, mayor debe ser la compensación. En este caso, el equipo asegura dos años más económicamente por cualquier transferencia de Durán. Entonces, con la firma de esta mañana pueden pasar dos cosas a las que le apuesta el Aston Villa. La primera es que John Hader esté con ellos hasta el 2030, aportando en cancha, quizás ayudando al equipo a pelear por algún título y sobre todo a mantenerse en zona de UEFA Champions League. La segunda posibilidad es que el rendimiento de John Hader sea tal que algún equipo con buen dinero, llámese Real Madrid, Manchester City, Chelsea quizás, quiera a John Hader y esté dispuesto a pagar una cifra alta al Aston Villa para quedarse con el jugador. En ambos escenarios hay ganancia para el club que de alguna manera paga un seguro por su joya más valiosa, lo que al mismo tiempo incrementa el valor de Durán en el mercado. Por último, en Última Hora Call abrimos espacios para que pueda pautar su marca aquí en nuestras redes sociales. Recuerde que somos el medio líder en Instagram y Top3 en TikTok. Contáctenos en el link de nuestro perfil.